Vamos a realizar el ajuste o volumen de agua de nuestra Coffee Maker HB99S, veamos. Para calibrar la dureza del agua de la máquina debemos ingresar a configurar y pulsamos dureza del agua. La dureza del agua nos indica qué cantidad de minerales contiene el agua que estamos utilizando para nuestra máquina. Podemos ver que la pantalla aparece del 1 al 4, donde 1 es el agua con menor cantidad de minerales. Si nosotros tenemos un agua filtrada podemos poner parámetro 1. Si tenemos un agua que no es muy filtrada debemos poner parámetro 4. En el caso de que utilicemos agua de botellón, que es un agua filtrada, podemos utilizar parámetro 1 o parámetro 2. El parámetro de dureza lo único que va a hacer es avisarnos cuando debemos hacer el proceso de descalcificado. Si lo programamos en parámetro 1 nos va a avisar cada 1200 bebidas. Si lo ponemos en parámetro 2 nos va a avisar cada 1000 bebidas. Si lo ponemos en parámetro 3 nos va a avisar cada 800 bebidas que debemos hacer descalcificado. Este parámetro lo dejamos preestablecido de acuerdo al agua y simplemente le damos ok para que quede almacenado. 1 2 1 2 2 2